¡Hola Peques! Bienvenidos a su canal Lee con Marie, el libro que les traigo hoy se titula David se mete en líos, del autor David Shannon. ¿Recuerdan a David? El niño travieso del cuento ¡No David! Ha regresado con nuevas aventuras. Si quieres conocer más historias de David, te dejo el enlace en la parte de la descripción para que veas el video anterior. ¿Ahí está la mamá de David otra vez? ¿Qué hiciste, David? Cada vez que David se mete en líos, siempre tiene una respuesta. ¡No es culpa mía! Todo un angelito. ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer, David! ¡O jugaste de nuevo dentro de la casa! ¡Esa lámpara no se cayó sola! ¡Fue un accidente! ¡Oh no! ¡Miren lo que hizo! ¡Rompió el vidrio de la ventana! Bueno, los accidentes pasan. Eso sucede a veces cuando estás jugando ya sea a béisbol o fútbol. Llegas a romper algo. ¡No me gusta! ¿Cómo que no te gusta? Si se ve súper delicioso tu desayuno, David. Vamos, pruébalo. Tal vez te guste. ¡Me olvidé! Grita David. ¡Otra vez! Bueno, ahora al menos solo olvidó los pantalones. Ven acá estaba su mamá corriendo. ¡David! ¡Te olvidaron los pantalones! Va a ir en calzoncillos a la escuela. Y sus amigos riendo. ¡Ay! ¡Ese David! ¡Mi perro se comió los deberes! Será cierto, chicos. Se comió el perro su tarea. Pero parece ser que ahora sí dice la verdad. Miren, acá en la ventana está su perrito. Y sí, trae un pedazo de su tarea. ¡Me dio la risa! ¡Ay, David! Haciendo caras en la foto escolar. Todos están bien sentaditos y tú... ¡Uuuh! ¡Carota! ¡Vean lo que está haciendo ahora, chicos! ¡Tenía hambre! Se está comiendo las galletitas de su perro. Hasta se le queda viendo como diciendo... ¡Ay, no te comas mis galletas! ¡Ese David! ¡Pero sí le gusta! ¡Ey! ¡Eso no se hace, David! Chicos, ustedes nunca lo vayan a hacer. A los gatos no les gusta que le jalen la cola. Se pueden enojar mucho y los pueden terminar arañando. ¡Oh! ¡Se me cayó! Tienes que tener más cuidado. Lleva unas cosas primero y luego vas por las otras. ¡Pero si papá lo dice! Le lavaron la boca con jamón por decir groserías. Pero tal vez papá tampoco debería decirlas frente a él. ¡Pero qué eructos, David! Le gustó la comida, parece. ¡Au! Alguien pellizcó el pastel. No nada más lo pellizcó. ¡Uuuh! Le hizo así con los dedos. ¡No fui yo! ¡Pero cómo si estás todo lleno de chocolate de la boca, David! ¿No lo admite? ¡Sí fui yo! Parece que David no podía dormir y le dijo a mamá que él había sido el que tomó el pastel. ¡Lo siento! ¡Ay, David se disculpa! Eso es muy bueno. Cuando hacemos algo que hace sentir mal a los demás, debemos disculparnos. ¡Te quiero mucho, mamá! ¡Ay, David quiere mucho a su mamá y su mami lo quiere mucho a él! Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. ¿Les gustó el cuento de David, chicos? Porque tiene más historias que luego les contaré. Y ya saben, cuando quieran conocer una historia, ven y lee con Marie. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! Y recuerda, suscríbete al canal.